Señor, las horas se alargan y los días pasan Y cada día más tú me haces falta Señor, necesito que tú me des fuerza Para poder perecer esta tormenta Sé que a pesar que muchas veces me he sentido solo Pero estoy con frío Porque sé que tú estás conmigo Y tú iluminas mi camino Señor, ante tu presencia estoy aquí Señor Quiero sentir ese fuego que me queme así Señor, que me haga danzar, que me haga picar Quiero sentir tus manos puestas sobre mí Quiero saber que tú estás, nunca te alejarás Y en tus caminos por siempre me guiarás Que me haga danzar, ese fuego que me haga brincar Nada diga que yo te quiero adorar De tu presencia no me quiero alejar Que me haga danzar, ese fuego que me haga brincar Nada diga que yo te quiero adorar De tu presencia no me quiero alejar No me quiero alejar De tu presencia no me quiero apartar Sé que sin ella no soy feliz No podré vivir No podré vivir, por eso sientas el fuego en mi vida Señor, ante tu presencia estoy aquí Señor, quiero sentir ese fuego que me queme así Señor, que me haga danzar, que me haga brindar Quiero sentir tus manos puestas sobre mí Quiero saber que tú estás, nunca te alejarás En tus caminos por siempre me guiarás Espíritu Santo de Dios Toma el control en este momento Espíritu Santo de Dios Hacéate sobre este lugar Hacéate, mata tu fuego a este lugar Para siempre te voy a exaltar Tú no me siempre yo voy a adorar Adorar, adorar, adorar Hacéate, mata tu fuego a este lugar Para siempre te voy a exaltar Tú no me siempre yo voy a adorar Adorar, 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 adorar Señor, ante tu presencia estoy aquí Señor Quiero sentir ese fuego que me queme así Señor, que me haga danzar Que me haga brindar Quiero sentir tus manos puestas sobre mí Quiero saber que tú estás, nunca te alejarás En tus caminos por siempre me guiarás Señor Señor Yo creo un dios poderoso Yo creo un dios poderoso Señor Señor